Los charcos Charco Tomate Oh, para ¿Me estáis? ¡Suscríbete! ¡Aquí se trata! ¡Suscríbete! ¿No quiere hacer nada? ¿No quiere hacer nada? ¡Clarco grande! ¡Clarco grande! ¡Clarco grande! ¡Oh, muy grande! ¡Clarco grande! ¡Clarco grande! ¡Pelota! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Tomate! ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Huevos sorpresa! ¡De animales! ¡Hola, Cucín! ¡Te traigo un regalo! ¡Regalo, regalo! ¡Tranquilo, Cucín! ¡Toma! ¡Regalo! ¡Bien! ¡Jejeje! ¿Qué? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Globos! ¡Globos! ¡Qué divertido! ¿Y cuál quieres? ¡A mí, a mí, a mí! ¡A mí, a mí, a mí! ¡Todos! 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 ¡No, Cucín! ¡Solo puedes elegir uno! ¡Qué divertido! ¡Uno! ¡Amarillo! ¡Dojo! ¡Globo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Huevo… amarillo! ¡Abrir, abrir, abrir! ¡Sorpresa! ¡Un elefante! Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que no se caía, fue a llamar a otro elefante ¡A mí, a mí, a mí! ¡Eligeme a mí ahora! ¡Sí, a mí, a mí! ¡Venga, a mí, a mí! ¡Porci, venga, a mí, a mí, a mí! ¡Eligeme a mí! ¡Tres, clavo rojo! ¡Mmm! ¡Gustos cofíjeles! ¡Huevo rojo! ¡A mí! ¡Sorpresa! Una vaca. I-A-I-A-O Una vaca hace mu I-A-I-A-O Con mu aquí, con mu allá ¡Más! ¡Más! ¡Dos! ¡Globo azul! ¡Venga! ¡Ven a por mí! ¡Ven! ¡Ven a por mí! ¡Ven! ¡A que no me pillas! ¡Vamos! ¡Huevo azul! ¡Abrir! 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 ¡Sorpresa! ¡Un burro! ¡Oh! ¡Oh! ¡A mi burro! ¡A mi burro! ¡Le duele la cabeza! ¡Y el pelu se le ha dado una gorrita gruesa! ¡Una gorrita gruesa! ¡Mi burro enferma está! ¡Bien! ¡Bien!